¡Gracias! Si tú te metes ahí, ya no hay que parar, no hay stop ni nada. Vamos a parar un poquito para ver cómo tenemos la temperatura del neumático. Siempre es bueno tocarlo. Si notas que está muy caliente, es que lleva poca presión. Yo aquí tengo montado alta presión. Ahora tengo 3 bares de presión en el neumático trasero, 2,7 en el delantero. Y hay que llevarlo bien cargado de presión. Si no, roza demasiado con el asfalto y se calienta. No se ve un carajo. No sé si se ve. Porque el neumático bueno para aquí, para la aventura nuestra, sería llevar un neumático que la banda de rodadura en el centro fuese continua. Los G de Nau, esos suelen tener así. Y que no tenga taco. ¿Por qué? Porque el taco, cada vez que toca con el asfalto, golpea. Y cuando golpea, se calienta. Esos neumáticos no los hay. Este nos lo estiraremos todavía unos 5.000 kilómetros, pero pues ya le toca, ya le toca cambiarlo. Vamos a una vuelta por el pueblecillo este. Aún queda lejos, Jeluston. Estamos en Montana. Pero en estas autopistas ya me pegaba el sueño. Cuando te pega el sueño, hay que parar. Yo lo llamo la siesta al jubilado. Estoy disfrutando de mi superpoder, de poder dormir en cualquier lado, como si estuviese en el mejor hotel. Como no tengo ninguna preocupación en la vida, o cuando tengo alguna dejo de pensar en ella, pues duermo como... Es una cosa loca. Estamos a las puertas de Jeluston. Nos vamos a ver a Bubu y a Yogi. Pero antes vamos a hacer un poquitín más de pereza. Es que no quiero que se me vea a mí, quiero que se vea al parque, pero... Llegamos a Jeluston. Sí, pues está bien lejos todo. Aquí las distancias son bien grandes. Estamos en el noroeste del estado de Wyoming. El estado de Wyoming es uno que está bien cuadrado ahí, como casi en el centro de los Estados Unidos. Y estamos en el primer parque natural que se creó en la tierra. Es este parque de Jeluston. Es una región del tamaño de la provincia, de la Comunidad de Madrid. Unos 8.000 o 9.000 metros cuadrados. Y nosotros hemos entrado por el norte, por Montana. Y vamos a atravesarlo, a recorrerlo. Hace falta un mes para visitarlo, pero nosotros tenemos el mes para visitar todos los Estados Unidos, como quien dice. Así que vamos a disfrutarlo, pero ya. Una de las cosas de las que siempre hablan los viajeros es de los olores. Por mucho video que tengamos, 4K, por muchos otros nos que utilicemos, la única forma de saber cómo huele Jeluston es viniendo acá. Huele como a mar, ¿sabes? Es como cuando rompe el agua en el mar, pero sin el olor a marisquillo. Así podría ser. Estos ríos tranquilos de Jeluston son bien conocidos por... por su pesca. Aquí se pesca con mosca. Fly fish, a tope con el inglés. Consiste en simular con plumas de ave y con hilos, estas libélulas que vemos por el río, por estas aguas calmadas. Hacer como que cae ahí y el pez lo agarra, la trucha, el salmón y se cae. Está petado de pescadores. No sé si será pesca libre o... Supongo que será pesca devolviendo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pesca sin muerte. Estos pescadores son muy suyos. Ya me miran mal. Se piensan que no pescan porque estoy yo aquí. Si antes lo digo, vamos andando a un sitio que se llama el Ojo Caliente. No sé qué me voy a encontrar. Hablábamos de los olores. Pues aquí huele a huevo podrido. O a culo de elefante. A azufre. Ahora que estamos a tope con el inglés. Yellow stone. La piedra amarilla. El azufre es amarillo. ¿Era por eso? A ver, que me investigue alguien eso. Ves que no tengo acceso a internet aquí en los Estados Unidos todavía. Tropezar y no caer, medio camino andado. Efectivamente. Aquí huele a azufre. Boring water. Agua hirviendo. No, tienen que venir a ver esto. Venga, vengan a ver esto. Sí que está caliente, sí. Güey. Hostia. Qué guapo. Esto en Europa lo tendríamos cerrado así para que no se cayese nada. Es azufre. Tiene el color azul del azufre. Aunque la piedra es amarilla, ¿no? Qué bueno, güey. Hostia, me ha chicharro aquí, eh. Sí, que no te arrimes, dice Carlos. Mira, qué guapo. Está hueco por debajo. ¿Me está muy caliente esto o qué? Dicen que está bien. Mira, me la voy a tocar por ustedes. Sí, sí, hostia. Está caliente. Yellowstone es una caldera a punto de estallar. El año pasado los búfalos que trajeron acá para conservarlos tuvieron unas estampidas. Y se pensó que esto iba a explotar. Ahí lo ves. ¿Ves todas las deposiciones del azufre? Hierro también parece que hay, pero que sale del centro de la tierra. Huele a huevo podrido, sí. Exactamente a eso. ¿Bañito aquí o qué? ¿Para quitar la mugre? Con su permiso y aprovechando que está el sol en lo alto, voy a echarme la fiesta del jubilado. Unos minutillos hay para volver a recuperar. Pues así debe ser la naturaleza en estado puro. Tiene que morir lo viejo. Y sobre ello nacer lo nuevo. Lo joven. Mira que seco está. Las fuentes de lava. En Bolivia metíamos el dedo allí. No está tan caliente. Aquí los gringos lo tienen un poco más controlado. Este es uno de los parques más visitados del mundo. Vienen millones de personas aquí a ver esto. Sí salta, sí. ¿Lo viste? Parece la pala americana, tú. Mira qué tráfico. ¿No te dije que viene la hostia de Peña? Los geyser. Esto no tiene fin, tú. El parque alrededor tiene también un anillo donde no hay población para preservar. ¡Qué sombra tan rica! ¿Por qué no me quito la chaqueta? Yo no puedo. Llevo todo lo que vale algo encima. No puedo andar por ahí dejándolo. Guapo el sitio. Me parece la pena la kilometrada. Hemos visto como un pedacito así de la palma de la mano. No me digas que no son guapos los autobuses estos para dar una vuelta por Yellowstone. Debe ser antiguo, no debe ser reconstruido. Es reconstruido. Es que estos gringos para esto no tenían precio, tú. Ya no lo enseñaron los de Gas Monkeys. Vete nuevo. Nuevito. Muy guapo. Y aquí van con el guía. No se dejen engañar por la pericia de nuestros camarógrafos. Esto está petado. Tú. Mira la burra esa. Que es la mía y la camioneta que hay delante. Aquí todo es a lo grande, tú. Con las vichas delante. Aquí es que hacen de todo. Eso en Europa es prohibidísimo. O sea, prohibidísimo. Pensé que iba a ser un parque como más sombrío, ¿sabes? Como Yosemay y todo así. Pero no, no, es bien seco. Ahora son como las tres de la tarde. Está el sol todavía arriba del todo y... Con el traje ahí te mueres. Está la gente por ahí en short. Pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Ya tengo las botas ardiendo. No me puedo quitar las botas, tampoco. Claro, es que no tengo donde dejar las cosas. Bueno, las botas igual sí me las puedo quitar y ponerme los fuecos, ¿no? Total, si me las roban... Sí, voy a hacer eso. Es que está ardiendo el suelo, ¿sabes? Está ardiendo, pero de verdad. Lo tocas y está incandescente. De que le da el sol y de los procesos geotérmicos que hay debajo, ¿sabes? Se puede freír un huevo ahí, ¿ok? Para que te hagas la idea. Si te fijas aquí en Estados Unidos, todos los parques naturales o nacionales están pavimentados. Al contrario que en Sudamérica, los carabineros chilenos nos decían que era bien importante el hecho de que se pavimentasen para preservar la flora, puesto que el polvo que levantamos cuando vamos con las máquinas tapa el folio, tapa las hojas de los árboles e impide que hagan la fotosíntesis. Era una de las reclamaciones que tenían allá en los parques naturales de Chile. ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? Es que como te salgan pollas, pasas una semana más mala... Exactamente eso es lo que me ha pasado a mí. Que no estaba mi mamá para decirme. Te recuerdo los pies. Hay unas zonas habilitadas para acampar y para descansar. Así que se va a hacer la noche. Pues efectivamente, este cráter de 70 kilómetros de diámetro está lleno de pequeños géiser. Pero este es el más especial de todos. Se pronunciará el All Five Foot. No sé, algo así debe de ser. El ayuntamiento lo enciende cada 90 minutos. Y toda esta gente de aquí está esperando. Pues no sabemos si tiene cronómetro o qué. No, mentira. Lo que sucede es que es una grieta y se va llenando poco de agua. Aquí hay 4.000 kilómetros de ríos. Y uno coincide en esa grieta que ven ahí. Cuando se llena de agua, el calor de la roca hace que salga con una pequeña grieta. Si ven como está toda la gente esperando. Uff, aquí a la testera, tú. Lo que tengo que hacer es comprarme un sombrero. Como los gringos. Si no me voy a chicharrar aquí. Eso de ahí es. Yo habitualmente cuando visito los sitios o cuando me hago o pienso en los sitios que voy a visitar, pues procuro no ver fotografías ni videos ni nada. Como que escucho podcast o quizá leo. Para enterarme un poco de la movida, ¿no? Pues para enterarme yo, pues alguna cosa también te cuento. Pero siempre te sorprende. Porque esto yo imaginaba que iba a estar ahí en mitad de un desierto allí. Y saldría por ahí el chorrito de agua. Pero mira que movida tienen montadas los gringos, ¿eh? El centro de visitantes, el hotelazo, aquello que sabías que será. Estas pasarelas para que no nos achicharremos los pies. Yo le hubiese puesto un reloj, ¿sabes? Como que pues faltan tantos minutos como cuando va a llegar autobús. Porque si no, ¿cómo sabemos cuánto tarda? Habrá que preguntar. Haremos uso de nuestro inglés. Cuidado como está de peña esto. 15 minutos de retraso. Muy impuntuales estos procesos geológicos. Me ha regalado una chinita, una agua de coco. Muy rica. No se puede dormir fuera de los residuos. Está petado, está petado esto, ¿vale? A estos gringos les encanta eso. Están haciendo lo de la salchicha en el fuego. Hay que comprar hasta la leña. Aquí, mira que hay. Tienes mucho cuidado con los osos. 33 dólares, dormir ahí en el cacho ese, ahí tirado. No se puede dormir afuera. Aquí lo de tirar de cuneta, pues no. Y salirte del parque y luego tener que volver a entrar mañana. Esto es como en Disneylandia, ¿sabes? Está todo el mundo como súper feliz, súper happy. Tienes mucho cuidado con los osos. Con derecho a dos duchas. Me dan ganas de darme las dos seguidas. No nos toca. Las duchas y todo, ya viste que la veo la ropa. Tengo tres mudas de ropa, de poliéster, porque el poliéster seca muy rápido. ¿Ves que todas son iguales? El poliéster lo que tiene es que seca súper rápido. Y muchas veces lo pongo en una reja, en una bolsa en la moto, ahí en la maleta, y hago un rato y ya secó. Hoy pues no toca así, pero normalmente cuando me ducho me jabono y también uso eso. Hay que aligerar peso de donde sea. Eso que ves ahí, es la casetita donde hay que guardar la comida. En Yosemite, si te acuerdas que también hacíamos igual. Para que los osos no... O sea, que si huelen, que no la harán. Y si lo metes a las maletas en la moto, te la revientan. Creo que es un poco de marketing, ¿no? Como que el miedo al oso. Todo el mundo va con el spray y tal. Y la gente con arma corta, pero no sé. Unos baños muy ricos, ¿ves? De mismo modo, la basura para el tema este de los osos. Yo pienso que el problema no es que vayan a hacerlo, sino que si tiene algo de plástico, el oso lo come y como que se muere, ¿sabes? Entonces pues no... Es como para protegerles a ellos, no a nosotros. Nosotros somos los que les estamos jodiendo. Este es el lago Yellowstone, originales como ellos solos con el nombre. Al parecer está emergiendo por los procesos geológicos que suceden ahí debajo. Nos dirigimos a... Heiden Valley. Ahí hay una reserva de búfalos que provienen de las grandes llanuras de los Estados Unidos. Para preservarlos, les hicieron un espacio aquí en este parque natural de Yellowstone. Así que vamos rodeando todo este lago hacia el norte, a dar un rodeo. Ahí están. No sé, chicos, no se ven ahí. Es que con el móvil así se ve. Pone por todos los carteles que no te arrimes, que no molestes. Ahí van todos los gringos para allá. ¡Qué valientes! ¿Serían leones? Hay un oso ahí, se ha montado aquí. La de San Quintín, mira. ¿Cómo de aquí? ¡Cuánta gente! ¡Handen Valley! Este valle, bonito, ¿verdad? Es que esto de ir a ver los búfalos o los osos, o ver cómo se aparean las ballenas, ya me han pasado más veces. Es que es muy difícil que la ballena se ponga cachonda justamente cuando llegas tú allí y veas ahí a la ballena, o las tortuguitas. ¡Mira, mira, mira, mira! Que no, es un cartel. Que están allá, tío. Te digo dónde están. Mira, tío, están ahí. Y eso de ahí, esos puntos que se ven ahí... Y dices tú, pues podrías haber traído un dron y lo grabas. Pues no, porque no se pueden usar los drones en ningún lado ya. Muy guapo el sitio, ¿eh? ¡Mira cómo corretean por ahí! ¡Qué gracia esas son! Le voy a hacer un poco zoom para joderlo todo. ¡Ay, bien pixelado! Pero mira el más gallo de todos. Le ves ahí, obstruyendo los dos carriles. Para los indios nativos el búfalo era el animal sagrado. Les cobijaba, hacían las tiendas con él, les daba abrigo, hacían las ropas, les alimentaba. Pero a los colonos americanos les molestaba a la hora de trazar el caballo de hierro, el ferrocarril. Así que empezaron a acabar con ellos. Tan solo se quedaban con sus pieles para hacer sus cinturones, sus botas. Y para las transmisiones, en la revolución industrial, en las máquinas, antes de utilizar las cadenas metálicas, se hacía con cadenas de fricción de cuero. Aquí estoy escuchando las conversaciones de los demás, para aprender inglés. Los nativos americanos los cazaban a la antigua usanza, como el hombre primitivo. Iban corriendo detrás de ellos con arcos flechas, ya cuando tenían caballos, pues con caballos. Y los perseguían a las manadas durante kilómetros y flecha a flecha, pues ya conseguían matar a uno. Y ya pues con él, pues alimentaban y toda la vuelta. Pero los colonos americanos, los ingleses... Los críos se emocionan, como yo. Pero los colonos ingleses los mataban con miras telescópicas, con rifles. Ya por aquel entonces, los cañones de los rifles eran helicoidales y tenían mucha precisión. Así que podían matar varios desde un punto. Bajaban, cogían las pieles y abandonaban el cadáver. Y aquí, en Yellowstone, se preserva una especie que estuvo prácticamente a punto de extinguirse. O sea, los barros son los pequeños que no han hecho las maneras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El cañón... La torre de Roswell Hot Springs A ver que hay aquí Guapa, eh La catarata de Yellowstone Y aquí no saben cómo se llama el río El río de Yellowstone, qué originalidad Aquí nosotros vamos a la intemperie Pero la forma chingona de moverse es con esto Y esto es de las chiquititas Toda la peña Llevan el coche amarrado O llevan un remolque con dos motos Lo que haga falta, tú Mira que bien aparcabuca la tengo en la sombra ¿Se ha fijado? Cómo la cuido yo Qué pena que no puedo sacar el dron Es el turismo del selfie este Yo también lo hago, ¿verdad? Normalmente si te lo veo Y luego lo grabo Pero esta vez lo vamos a hacer como a la vez Lo vamos a ver juntos A ver, si es que hay cola, tú Voy a hacer la guioconda A ver, ¿por dónde me meto? Ahí Uf, qué sitio Marcando fotos a los carterizos Guapa Aquí hay un oso durmiendo Y nos dicen que hay que ir más despacio Para no despertar al oso Flipatelo, ¿vale? Sleeping bear Me dice ¿Has visto cómo son los guardas? Tan graciosos ¿Qué es de bear? Uh, there's a black bear Slipin' down there Ah, ok Bye, bye Me rebosan ahí para quitarse Hostia, qué cabezón Tiene buenas patas, ¿eh? Tiene que cojo un piano Gracias ¿Qué? 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 Matadoras estas pasarelas Esto del turismo es peor que la aventura El turismo es una aventura en sí Mira todos los que hay por ahí, ¿eh? Está la zona caliente Ah, de la contrasol Este paisaje desolador de Yellowstone Es el resto de un volcán Que elucionó acá Pues antes de que llegase nos pica piedra O por ahí Hay unos 20 movimientos sísmicos al día Y continuas evoluciones Es uno de los puntos más calientes de la Tierra En cuanto a la actividad sísmica Son pequeños temblores que ni siquiera nosotros somos capaces de apreciar Los turistas A mí lo que me están temblando ya son las piernas A ver que veo una escaliatra Vamos allá, hombre, vamos Pero ya es el último de hoy, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Una piscinita, tío Otro géiser Sí, ahí sale Es que los géiser estos al parecer salen en función de lo que tarda en llenarse Una cavidad que hay dentro de las rocas de agua Y cuando alcanza cierta temperatura Hace el spray Qué gusto con las rutas Suceden los viajes que llega un momento en que Pierdes la capacidad de asombro Parece una tontería Pero parte del viaje Es intentar mantenerla El primer géiser que veo Alucino Me saco el self-heal Para enviarlo a casa Empiezo a investigarle por allí y por allá Darle vueltas Pero ya cuando ver 100 Pues no Ya no te llama tanto la atención Me pasó también mi visita al Imperio Maya Que estuve viendo ahí Mogollón de De pirámides Pues las primeras son muy lindas Pero Como que al final ya te cansa Entonces lo que hay que hacer ahora Es volver a recuperar la capacidad de asombrarse Poner unos kilómetros por medio Hacer otra investigación Volverte a hacer preguntas Sobre el viaje Sobre los lugares que quieres recorrer Un poco de música Y cambiar de panorama Y es lo que nos toca Vamos a terminar la visita a Yellowstone Y vamos a cambiar de canal Llevo agua Fuecos con calcetines Elegante pero informal Tenemos que enfrentarnos a eso que está ahí Esto del turismo es agotador Por eso que lo llevo todo La llave, agua Cansa, cansa Llevo de las 5 de la mañana despierto Estoy intentando cambiar el horario Y aprovechar el día en dos partes Porque es que hasta ahora No hay quien pare Nos daremos un piloto por aquí Y ya nos vamos a despedir de Yellowstone ¿Dónde está el sol? Aquí están los japonesitos tirando de selfie Se parecen a las minas de sal de los incas ¿De los incas eran? Sí, de los incas Ahí en Bolivia, muy guapo No en Perú Guapo Espero que lo que nos vayamos a encontrar allá arriba Sea lo que más Ahora sí, ¿eh? Ahora sí me merezco ahí la suscripción New Blue Spring Cágate, lorito ¿Qué es esto? Es que mira qué pasarela Me dio un sufrimiento Todo el mundo se me queda mirando Me felicita porque llevo el traje puesto Es que no lo puedo dejar, ¿sabes? Ya te enseñaré lo que llevo en los bolsillos Pero Pues no No es muy recomendable Haber mal alborail ¡Qué frescorzor! Bueno, mi negro Ya vi un aparcamiento aquí arriba Me cago en todo lo que se menea Yo subí a andar ¡Qué fallazo, ¿no? Bueno, pues ya Merecé la pena la sudada Igual sí, ¿no? Bueno, pues aquí termina nuestra visita por Yellowstone Suscríbete al canal Todavía nos queda medio mundo por ver Casi nada Muy bueno ¡Qué fallazo, Vichur, Vey!